Ustedes mantienen un vínculo desde toda la vida, de unión, siempre. Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, que tiene Francesca con Alicia? ¿Cómo es? Yo soy amiga de la familia desde cuando era pequeña. ¿Ustedes son amigas desde chicas? De la familia. Mi mamá era amiga de la abuela de mi tía, biológica. ¡Guau! ¡Guau! Es para hacer una novela franchinesca. Me embaracé de Francine, tenía 16 años. ¿Vos tenías 16 años cuando quedaste embarazada de ella? ¿Y ahí tomaste la decisión? Yo no, mi madre. ¿Eternamente nunca hubo una pasada de factura, digamos, un malestar de decir por qué no asumiste? No, porque yo creo que el vínculo que tengo con toda mi familia biológica siempre ha sido súper fuerte. O sea, mi abuela siempre ha estado presente, la Fran siempre ha estado presente. Somos súper amigas, hablamos de todo, o sea... Absolutamente todo, de hombre, de todo. Todo, todo, es mi amiga. Y siento que con la Fran aún somos de la misma generación, como tenemos poca diferencia de edad. ¿Y le gustó alguna vez el mismo hombre? Ah, bueno. Ahí se ha llegado un poco. Claro, por decir, tienen amigos de la misma edad y respeto.